Hola amigos, esta vez vamos a enseñarles a preparar nuestra salsa madre para nuestros tiraditos, nuestros ceviches, nuestra leche de tigre y todo tipo de ceviches. Bien, empezamos con los protocolos. Vamos allá. Bien amigos, vamos a preparar esta salsa madre para nuestros ceviches, nuestros tiraditos, nuestra leche de tigre. Vamos a prepararla con mucho cariño para ustedes. Esta salsita la pueden tener reservada en su refrigeradora, la pueden sacar en cualquier momento y para su ceviche, su tiradito, la pueden usar para su leche de tigre, le echan un poquito, le va a quedar delicioso. Vamos allá. Vamos a presentar nuestros ingredientes para la salsa madre. Tenemos un poquito de leche evaporada, agua, tenemos los condimentos como la pimienta, sal, sazonador, ajo molido, unos tronquitos de apio, un pedacito de quión, un poquito de culantro, trozos de pescado y nuestro aceite. Bien. Vamos a empezar a echar nuestro pescado. El pescadito puede ser este... Rosado en trozos. Ya puede ser pescado lenguado, camotillo, pescado que tengan, cabrilla. Echamos los troquitos de apio. Bien. El pedacito de quión. Un poquito de ajo molido. Bien. Un poquito de agua. Sal, sal al gusto. Claro, al final rectificamos. Claro, al final ya rectificamos. Un poquito de pimienta, un poquito de sazonador. Vamos a echar un poquito más de agua. Y vamos a empezar a licuar. Bien. Empezamos a licuar. A ver. Gracias, ¿qué le haces? Vamos a echar un poquito de leche, leche evaporada. Bien. Para tapar. La textura de la salsa madre. Está un poco como amarillento. Ahora vamos a echar nuestro aceite para que dé otra textura y va a cambiar el color. Bien. Miren cómo cambió el color a blanco. Miren cómo quedó la textura. Cambió el color de blanco, miren. Ahora sí vamos a reservarlo. Uy, 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 uy. Esa salsita madre. Para hacer nuestros cevichitos. Nuestros tiraditos. Leche tigre. Leche tigre. Uy, el sabor. El olor. El olor. Está riquísimo. Ah, qué rico. ¡Vamos allá! Si te gustó este video, déjanos un like.